No cometas ese error. Mira a tu alrededor y date cuenta de todo lo que tienes. De todo lo que con tanto esfuerzo te costó construir. De lo que hoy eres. Enfrente de ti no soy nada. Tu alma es buena, tus palabras me alientan, pero yo soy el del problema. A muchos años de vivir en este planeta, me he dado cuenta que lo que he construido con tanto esfuerzo como tú dices, no sirve para nada. Son años de trabajo, años de esfuerzo. ¿Tíralos de esta forma? No entiendes que ya es muy tarde, sin darme cuenta de lo apasionado que estaba por construir todo esto. Fui acabándome. Terminando conmigo. Matándome en vida. Ahora ya no tengo tiempo ni te voy a poner en paz. Insisto. Lo que quieras hacer ha llegado al borde de la estupidez. ¿Tirar a la basura tantos años de trabajo? Perdón, pero me parece una no muy acertada elección. No tengo tiempo siquiera a pensar en lo que haré. Simplemente dejo que mi cerebro manipule mis sentidos. Sé que es difícil creer esto. Muchos pensarán que estoy loco, que se me ha zafado un tornillo. Pero en un abrir y cerrarse me fue la vida. No creo poder recuperarla ni pretendo hacerlo. Curioso caso. Hasta si lo piensas bien es un poco gracioso. No es gracioso. Es irónico. Nacimos para morir. Morimos para descansar. Pero Si yo no quiero descansar ¿Por qué un ser superior debe arrebatarme ese derecho? Debería ser mi elección. Porque en este mundo Nada Tiene sentido. Dicen que Nosotros tomamos la elección correcta. Pero te das cuenta que siempre hay alguien que nos impone su voluntad. Y al final ¿en qué llegamos? A lo que ya te he dicho. Nada Tiene sentido. Jamás había visto las cosas con tanta claridad. Es por eso que he tomado esta decisión. Si lo hago Primero Me cuestionarán. Pero después les dará igual. O hasta tal vez algunos me den la razón. Creo que señor Si lo va a hacer Debe ser ahora. Ya todos han salido del edificio. Excepto tú Vete Escapa El tiempo se agota No mi señor No mi señor Yo nací dentro de estas paredes Ves Acabas de tomar una decisión Pero Pero ¿Estás segura? ¿Estás preparada? Estaba preparada desde que entré en esta oficina Tal vez antes Tal vez antes Adiós papá Es la primera vez Que lo dices Perdón señor Me dejé llevar por el momento Tranquila Que tengas Dulces sueños En este mundo Nada Tiene sentido ¿Estás preparada desde que entré en esta oficina? 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 Gracias por ver el video.